En SIC Chile nos caracterizamos por ser socio de negocios de Dell, ofreciendo servicio de garantía para clientes corporativos y usuarios finales. Además, realizamos servicios de diagnóstico y reparación de fuera de garantía para diferentes marcas, cotización y venta de accesorios y equipos. Somos una empresa con más de 25 años de experiencia en toda Latinoamérica. Para más información, visítenos en Avenida Seminario 263 Providencia. ¡Gracias!